Con la venia de la Presidencia, Honorable Asamblea. Compañeras y compañeros diputados, que quede claro, en Movimiento Ciudadano estamos a favor de la revocación de mandato. Pues los gobernantes que no le cumplan a la ciudadanía se tienen que ir, así de fácil. La rendición de cuentas es fundamental en las democracias modernas. En esta tesitura cabe recordar que en el año 2008, el entonces diputado local Enrique Alfaro Ramírez presentó una iniciativa para que la revocación de mandato fuera una realidad en el Estado de Jalisco. Desafortunadamente, los partidos de siempre no la quisieron aprobar. Habrá sido por miedo a que su mal trabajo sea expuesto. Posteriormente, en el 2011, el hoy gobernador Enrique Alfaro, cuando fungía como alcalde de Tlajomulco, realizó la primera consulta de revocación de mandato en el país. En aquel ejercicio, Enrique Alfaro obtuvo una votación favorable de más del 95%, asentando así un notorio precedente en nuestro país de lo que hoy estamos discutiendo en esta Cámara de Diputados. En 2014, siguiendo este ejemplo, Ismael del Toro, representante del Movimiento Ciudadano, cuando era alcalde de Tlajomulco, también se sometió a la revocación de mandato. En este ejercicio, casi 19 mil voluntades optaron por votar a favor de la continuidad de Ismael del Toro como alcalde, debido a su buen trabajo. Con hechos y no con palabras, se demostró que los gobiernos de Movimiento Ciudadano cambiaron la manera de representar a la ciudadanía. Y tal, también quiero reconocer a mi compañera diputada, María Elena Limón, de la Bancada Naranja, que hizo lo propio cuando gobernó su municipio, Tlaquepaque. Felicidades, compañera diputada. Con esto, además, queda claro que la lucha del Movimiento Ciudadano por la revocación de mandato como derecho de las y los ciudadanos, se ha dado desde hace más de una década. Compañeras y compañeros, como legisladores, tenemos la obligación de garantizar el ejercicio pleno de este derecho. Lo anterior, a fin de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y también fortalecer a nuestra joven democracia. Hay que recordar que esta minuta se trata del mandato de un derecho constitucional consagrado en el artículo 35 de nuestra Carta Magna. Por ello, las y los legisladores de esta Cámara de Diputados tenemos la obligación de legislar en el tema lo anterior en aras del fortalecimiento de un derecho ciudadano de evaluación y de rendición de cuentas del buen o mal manejo de nuestros gobernantes. En la bancada naranja y yo, como diputado de Tabasco, estoy a favor de la revocación de mandato. Es un instrumento que tiene nuestra gente, que tiene la población, que tiene el pueblo, de poder revocar un mandato cuando hay excesos, cuando se hagan mal las cosas. Por eso, en nuestra bancada creemos en un nuevo trato en el que se incluya y sobre todo se escuche a todas las personas de nuestro país. Por ello, queremos decirles que cuentan con nuestros votos para garantizar la revocación de mandato siempre y cuando se trate efectivamente de una revocación y no de una ratificación. Democracia participativa sí, simulación no. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado.